La S y la B S.B. Record Confieso que desde que te perdí Siempre pienso en ti, no sé por qué No, 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 no entiendo qué Recuerdo la carta que me enviaste ese día Donde decías Donde decías el día lo mismo que yo Que sentía lo mismo que yo Revelo que aún te sigo amando Te sigo amando Revelo que aún sueño contigo Contigo Si te soy sincero sin ti no quiero existir Que triste es la vida sin ti Vuelve pronto que sin ti voy a morir No puedo existir sin ti Aún en medio de todo el amor que sentías por mí No lo sé Te perdí Te dejé marchar Te dejé marchar Quisiera regresar el tiempo y no perderte No perderte Quisiera devolver el tiempo pa' volver a verte Pa' volver a verte Quisiera mirarte en la cara y decirte que aún te amo Que aún te amo Que aún siento lo mismo por ti Por ti Quisiera mirarte en la cara y robarte un beso Para alisar el tiempo Que vea lo que en verdad por ti siento y que no te olvido Revelo que aún te sigo amando Te sigo amando Revelo que aún sueño contigo Contigo Si te soy sincero sin ti no quiero existir Que triste es la vida sin ti Vuelve pronto que sin ti voy a morir No puedo existir sin ti Aún en medio de todo el amor que sentías por mí No lo sé Te perdí Te dejé marchar Te dejé marchar Quisiera regresar el tiempo y no perderte No perderte Quisiera devolver el tiempo pa' volver a verte Confieso que vente que te perdí Siempre pienso en ti no sé por qué No, 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 no entiendo que Recuerdo la carta que me enviaste ese día Ese día Donde decías Donde decías Que aún te sentía lo mismo que yo Que sentía lo mismo que yo Revelo que aún te sigo amando Te sigo amando Revelo que aún sueño contigo Contigo Si te soy sincero sin ti no quiero existir Que triste es la vida sin ti Vuelve pronto que sin ti voy a morir No puedo existir sin ti Ay amor Aún en medio de todo el amor que sentías por mí No lo sé Te perdí Te dejé marchar Te dejé marchar Quisiera regresar el tiempo y no perderte No perderte Quisiera devolver el tiempo pa' volver a verte Pa' volver a verte La S y la B Es B record Oh Porque el verdadero amor no se olvida Es B record